Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar sobre DECON volumen 3 Este evento fue el día de hoy 4 de mayo Y quiero decir que antes de que hablemos de cualquier otra cosa Hubo una causa de fuerza mayor por la cual se tuvieron que hacer movimientos en los auditorios Completamente ajeno a DECON Así que por el contrario en vez de criticarnos Yo les estoy ahí diciendo que hubo un buen manejo De toma de decisiones rápida Porque no es sencillo hacer todo este tipo de movimientos Tuvo que reacomudarse agendas Tuvo que ver que se podía seguir haciendo, que se podía aplazar Y DECON lo logro de manera correcta Por ese lado está muy bien Ahora hablemos de las demás cosas que tiene DECON Yo fui el día 1, me lo acabo de salir incluso Y lo hago el día 1 principalmente porque es el día que todo está nuevo Nada está visto, todo es cuando puede lucir El día de mañana ya va a haber mucha gente así como yo Que ha hecho comentarios, que va a hacer sus reviews del lugar Y esto puede llegar a tener influencia sobre lo que se pueda decir En este caso lo estamos diciendo directamente como va Primeramente, el local Se me hizo excelente la ubicación Tiene muy buen estacionamiento No se puede batallar por ese sentido Es en una locación muy conocida No hay manera de que no se pueda encontrar ese lugar Hay varias cosas como por ejemplo el clima y la iluminación Uno podría decir, esas dos cosas las consideramos Si, si hay que considerarlas Porque al final de cuentas No DECON, pero ha habido otras Otras instalaciones de eventos En las cuales ha sido un problema tremendo Me acuerdo de una que estuvo por completo en penumbra Ya no fue el caso En este caso estuvo bien iluminado Un clima perfecto para mi Y entraba en contraste inmediatamente Porque estaba la explanada Y había un sol tremendo Que tenía una diferencia completa de clima Ahora Hay que mencionar Con respecto al contenido En stands En stands En la parte interna Que es la parte que cobra Hubo alrededor de 14 stands Poquitos más, poquitos menos Pero fueron más o menos los que considere De esos 14 stands Si Estaban bien surtidos Si Pero el problema es que Para que consideremos todos los stands Que podían ser Tendríamos que contarlos de afuera Afuera había más stands Y también Ocupaban una buena parte de la explanada Muy buen surtido Pero Estaban en una zona Gatuita Estos stands Estaban por completo En la zona donde no tenías que comprar Ningún tipo de membresía de entrada Ningún boleto Para poder consumir Si Incluso La bebida Y la comida Estaba afuera No estaba dentro del local Se puede entender ¿Verdad? Porque incluso También estaba lo que es el museo De parte de Tutankamón Pero aún así Estamos hablando de que había 14 internos Y había Posiblemente la misma cantidad O superior En la explanada Y que ocupaban Un buen cacho De la explanada Porque también tenían Una zona específica Para comer Y había una banda Que estaba tocando en vivo Pero recuerdo Todo esto que está afuera Es gratuito No necesitas estar dentro de nada Para poder accesar Ahora Por dentro Los conferencistas Que estuvieron Más La gente que estuvo Firmando autógrafos Me pareció muy bien Yo no tengo ningún problema Con ello Al contrario Se me hace que Este El traer gente Es parte de lo que Traía tanto a generaciones nuevas Como generaciones Ya no tan nuevas ¿Verdad? Este Cada uno Tiene maneras distintas De presentar Sus Sus conferencias Por ejemplo La conferencia Que nos dio La voz del señor Burns Fue motivacional Y luego la cambiamos Tenemos la voz De alegría O de bombón La cual Nos habló de anime De lo que ha hecho O sea Hay un contraste interesante Entre las personas Que están hablando E incluso al final De cuando estaba Esta persona Con la voz de alegría Cantó El opening de Sakura Junto con la banda Que estaba en vivo En la explanada El detalle Es que como vimos Estas causas de fuerzas mayor Los obligaron A que se tuvieran Que adelantar mucho Ahora Por la parte Del concurso de cosplay Porque después de eso Hubo un intermedio ¿Verdad? Perdón En ese intermedio Estaba también Lo que era El torneo de Smash El torneo de Smash Se me hace muy bien El detalle es que Posiblemente Todas estas personas Que estuvieron en el torneo No pudieron disfrutar De todas las cosas Que podían venir Incluidas dentro Del paquete De Decon Si compraron Uno de los paquetes Fuertes Porque al comprar Por ejemplo La entrada general No había problema Entraban directamente A lo que era El torneo Si se inscribieron Y participaban De esta parte Está correcto Me parece muy bien Ahora El concurso de cosplay Al final Estuvo De los más vívidos Que he visto En mucho tiempo Porque me han tocado Unos concursos de cosplay En los que la gente No está animada Para nada Y al contrario En este La gente interactuó La gente Quería Decir Si yo Esto Ok Se sentía la vibra Me gustó Los participantes El nivel de cosplay Que estuvimos viendo Estuvo tremendo Había un paquete De personajes De My Hero Academia Que se volaba La barda Y también La ganadora Del concurso De pasarela Que fue En este caso Rita Repulsa Se veía muchísimo Mejor Que En la que serían Los Power Rangers Así que Por ese lado Perfecto Y aún así Podemos decir De que Por todo el contenido Que hubo Hubo inconvenientes Que también pudieron Afectar a su propia gente Estoy hablando De cuando tuvieron Que mover A todas las personas Que estaban Firmando autógrafos Haciendo un audio Las tuvieron que mover A otra ala De lo que fue El local Para poder seguir Atendiendo Porque todo eso Quedó como quien dice Utilizado para otro evento Entonces Se supone Que el día de mañana Esto ya no va a pasar Y ya va a quedar Todo correcto Ya sea que utilicen Nada más El salón de actos Que se les prestó O si se utiliza El teatro normal En fin De entre todo esto Yo quiero decir De que Me gustó The Con Pero Si podría haber En este caso Más contenido Me hubiera gustado Que hubiera más contenido En Stands En mercancía Y yo sé que no es fácil Yo también puedo entender Eso de que no es fácil De que la gente Participe con sus propios Stands Entonces Se tiene que decir Pero se entiende También el por qué no está Lo de causas de fuerzas mayores Al contrario Se les aplaude Que tuvieran Rápido juicio Para poder hacer Todos estos movimientos Así que Esos fueron mis comentarios Yo los invito A que si no fueron a The Con El día sábado 4 de mayo Vayan mañana Vean todo lo que va a haber Va a haber muchos conferencistas La voz de Homero Simpson Va a estar ahí Va a estar este Al Pacino No Personaje de Fortnite Este sujeto Va a estar este Fue uno de los más pedidos Entonces Bueno Pues yo los invito Que más No me queda más Que decirles Por orden Sus comentarios Es mi opinión Nada más Y al contrario Yo los invito A que vayan Porque me gustó Hay muchas cosas Que pueden conseguir Incluso Yo conseguí Estos separadores Metálicos De My Hero Academia Están Muy Muy geniales Que los pueden encontrar En uno de los stands De ahí Y bueno Eso es todo Espero que por favor Me comenten En sus comentarios Lo que ustedes tengan que decir No lo tomen Como una crítica Este Negativa Al contrario Todo lo que se está diciendo En este caso Es crítica positiva Y constructiva De cosas que pueden ir mejorando En lo siguiente Yo he estado oyendo A todos los de Con Y les puedo decir De que en realidad Por algo he seguido oyendo Bueno pues eso es todo Recuerda que si te gustó el video Regres un me gusta Compartir Y suscribirte Para que el canal Siga creciendo Gracias Y hasta luego